noticias de venezuela hoy 11 de septiembre del año 2021 siempre andaba con gorra y no sabían quién era fueron las revelaciones de los vecinos de el pollo carvajal hubo carvajal hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros el alquiler del apartamento ascendía a 2.000 euros así como lo han escuchado señores ahí es donde muchos dicen que se quieren meter a políticos porque los políticos lo tienen todo tienen el poder pueden controlar mafias y al final prácticamente no le pasa nada lo que le puede ocurrir al pollo si habla y se canta pasar poco tiempo en prisión o que le den una condición de casa por cárcel y poder disfrutar aunque entregue traiciones a nicolás maduro aunque ya el pollo desde el año 2019 ha estado colaborando demostró supuestamente estar arrepentido quien fuera el director de inteligencia de hugo chávez no se ha llevado muy bien con nicolás maduro algo que está sucediendo es que la captura del pollo le ha bajado la popularidad a ciertas noticias que son muy importantes en venezuela y también como lo que es el diálogo del acuerdo de salvación nacional nosotros le estamos dando seguimiento para que no utilicen esto para desviar la atención y firmar algunos acuerdos que los venezolanos el pueblo no se dé cuenta también el caso de la extradición de al exact bajo un poco pero son dos casos parecidos y son una muy buena noticia para la comunidad internacional para venezuela específicamente donde estos dos testaferros están estarían dispuestos a hacer lo que sea para salvarse la dea había informado hace tres meses a españa la ubicación del pollo calvajal él se hizo una cirugía estética y comenzó a llevar peluca muchos dirán porque no lo arrestaron en el preciso momento cuando lo avisaron es que es bueno llevar un operativo de vigilancia de movimientos también para que en esta red caigan más personas cercanas al apoyo carvajal tal vez la prensa no los ha mencionado o no se ha dado la información pero tienen que haber más personas detenidas hay más figuras que estaban con el pollo y en el entorno de hubo carvajal en el día de hoy 11 de septiembre eeuu conmemora los 20 años de los peores atentados de su historia un hecho que aún conmociona al mundo recordemos como se le conoce el 11 del 9 el 11 de septiembre de verdad que fue muy difícil para los eeuu esta fecha de que ya se cumplen 20 años de esto que ocurrió en aquel momento iniciamos con las noticias más impactantes de venezuela y el mundo residentes del edificio ubicado en la calle torre laguna en madrid españa aseguraron que las pocas veces que vieron al ex general venezolano hubo el pollo carvajal siempre andaba con gorra y no sabían quién era la periodista venezolana tabata molina entrevistó a los vecinos de ese edificio quienes no habían visto a nadie en el apartamento en el que arrestaron al ex militar este pasado jueves 9 de septiembre muchos se han enterado por las noticias los apartamentos tienen entrada directa del ascensor al apartamento carvajal que se encuentra aproximadamente entre los 1.600 y 1.000 y 2.000 euros ya que es un conjunto situado en una zona de clase media alta hacia el norte de madrid el conserje del edificio asegura que la policía estuvo haciendo diligencia desde las 10 de la mañana verificando los accesos al edificio y escondidos en las escaleras de emergencia así lo dijo asimismo el conserje relató que los funcionarios de la policía nacional de españa se comunicaron por teléfono con la dueña del apartamento para preguntarle a quienes tenía alquilados pidieron la llave pero al final derribaron la puerta porque pensaban que carvajal estaba armado presidentes del edificio dicen que algunos de los policías que participaron en el operativo de captura de carvajal se comunicaban entre ellos en inglés y francés están todos sorprendidos por el vecino que tenía concluyó siguiendo en el mismo orden un documento al que tuvo acceso el diario del mundo asegura que la administración del control de drogas de a por sus siglas en inglés informó del pasado 17 de junio a la policía nacional de españa que el exgeneral del ejército el pollo carvajal se encontraba oculto en un piso en madrid en ese entonces el escrito indica que el venezolano se encontraba oculto en un departamento ubicado en la zona de arturo zoria donde fue arrestado este jueves precisó que la terraza de esa propiedad cuenta con muchas plantas que utiliza carvajal para ofuscar su casa cuando sale a usarla este pasado viernes 10 de septiembre el periodista david placer aseguró que el arresto del ex militar se logró tras el espionaje de la administración del control de drogas de a por sus siglas en inglés a sus familiares y allegados señores ya el pollo está detenido muchos temen que pueda volver a escaparse o lo peor que intenten lo peor para quitarlo de este mundo comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!